El Poder Judicial Están disponiendo de que la atención en el Poder Judicial sea normal Me refiero a que los trabajadores ya retornen a hacer labor presencial Como también los señores jueces Pero a eso ha salido un pronunciamiento de los señores magistrados Como también de los trabajadores que estamos pidiendo No había momento para que todos volvamos al estado normal Porque continúa la emergencia sanitaria Hace un rato estoy conversando con una de nuestras representantes de la Federación Donde me manifiesta que en Lima incluso la tercera hora se está notándose más Aquí de repente no hay nada Pero usted sabe que los contagios avanzan rápidamente No sé si es que hay prácticamente eso Según manifestó el dirigente Los trabajadores no existen las condiciones para realizar la atención presencial Ya que los ambientes son reducidos Así como el aforo para los litigantes En el Poder Judicial no están dadas las condiciones Porque basta que haya un contagio en un área Todos los trabajadores que hay en relación entre trabajadores hay contagios Entonces, tanto más que el Poder Judicial no cuenta con locales amplios Y compartimientos Porque en el Cusco prácticamente Este palacio por ejemplo No tiene ambientes suficientes para que se guarde el aforo necesario No pueden prácticamente los trabajadores volver y estar hacinados en las oficinas Entonces, nosotros estamos reclamando o estamos pidiendo De que todavía no se obliga a volver a todos a trabajar Cuando hay opción de que se trabaje remotamente El dirigente también lamentó de que no se haya priorizado el proceso de vacunas para este sector Ya que a la fecha solo un número reducido de trabajadores fueron inoculados Probablemente nuestra federación va a tomar algunas decisiones Para tomar algunas medidas de fuerza Porque ni siquiera la señora Presidenta del Poder Judicial Se ha preocupado en conseguir las vacunas En otros sectores se han preocupado Por ejemplo en otros cortes Han hecho vacunados a todos los trabajadores Mientras acá nada Y así prácticamente es responsabilidad La señora Presidenta del Poder Judicial ¿Aquí qué porcentaje de trabajadores ya están vacunados? Aquí en Cusco Estamos prácticamente los que tenemos más de 50 años De repente Y aquí son Mayormente los trabajadores son jóvenes en este tiempo Los que somos de 50 para arriba son pocos trabajadores En su mayoría son jóvenes en el Poder Judicial Los trabajadores ¿Para cuántos trabajadores son ustedes Y solo para cuántos podría albergar esta Corte Suprema? Bueno Dependiendo de las oficinas Hay oficinas que son tan reducidas Y no puede trabajar dos o tres personas en una sola oficina